Se trata de un fenómeno meteorológico extraño que no se ha podido establecer con claridad. El viento golpeó en al menos tres establecimientos de seccional 11 en el interior del departamento de Río Negro. Una enorme estructura avaluada en 300.000 dólares quedó completamente destruida. Algunas chapas fueron encontradas por sus dueños hasta 2.500 metros de distancia del casco de la estancia y sin embargo otra estructura que estaba al lado no sufrió el mismo impacto. Los testigos del fenómeno explicaron que de pronto la zona quedó totalmente oscura y en pocos segundos ocurrió el desastre. No saben si fue una turbonada o una especie de tornado que golpeó puntualmente esa zona del interior de Río Negro. También se reportaron daños en plantaciones de árboles que quedaron literalmente tronchados, columnas caídas y caminos cortados en forma temporaria. El intendente de la FLUF sigue de cerca el hecho en su condición de presidente del comité de emergencia. Era lo más parecido a un tornado, pero ¿por qué? Bueno, porque nos acordamos lo que fue Dolores o lo que fue acá el 8 de marzo cuando salimos a la una de la mañana. Pero la verdad que fue un desastre. Yo nunca había visto una cosa igual, un galpón enorme, lo retorció todo, lo voló todo. Unas serchas fuertes, potentes. Los árboles, los árboles que los conozco desde hace 50 años, desde que vivía mi hermano ahí. Y su familia, enormes también, cayeron todos. Maquinaria volcada y explotada. Y la maquinaria que estaba adentro, que eran tractores de esos grandes, porque se hace mucha agricultura. Los vidrios, como me decía mi sobrino, que implosionaron. La foto que hay de los árboles, porque se veía ahí que era una franja muy grande, muy ancha. Los árboles tronchados todos, todos, todos a la misma altura. Yo no sé qué alerta había en ese momento. Fue a las dos y pico de la tarde. Creo que había una alerta naranja. Pero la verdad que la fuerza de lo de ayer fue espantosa. Daniel Rojas, Canal 5 Noticias, Río Negro.